La primera vía de Criticólogos aquí en el Caribe en Entertainment Epo Y le vamos a traer a ustedes la cobertura más completa, más completa de este macroevento de dos días Así que pendientes aquí a Criticólogos, síguenos Encuentro ahora mismo en el booth de Tommy Villarreal en Caribe Turista La arte de él, la van a estar viendo próximamente los visuales Pero ya la gente te vio allá en Barceloneta y nos hablaste de tus pinturas Quiero que me hables un poquito de la novela que me dijiste que sale en verano Bueno, sí, la novela se llama Reyes de Eden, Kings of Eden Sale para verano 2014 Nada, es una novela que llevamos ya cinco años trabajando en el universo de ella, de la misma Y va a estar bien interesante ¿Qué detalles? Si puede, obviamente, yo sé que le quieren traer muchos detalles ¿Qué le puede decir de la historia, de los personajes, del génesis, de la inspiración? Cuéntalo Bueno, pues nos inspiramos en base a muchas cosas Sí, la historia trata sobre unos reyes arquitectos que vivían en las estrellas Y llegaron aquí a este mundo, a colonizar el mundo, mucho antes del hombre En base entonces a ese marco de referencia, pues nada, nos inspiramos por eso Y nada, el señor nos inspiró, las películas que hemos visto, cuentos, tantos cuentos Desde chiquitos, Star Wars, Narnia, Lothering, esas cosas nos han inspirado Y pues hicimos nuestra propia historia, así que esperamos que les guste Es una mezcla, por lo que yo entiendo, es una mezcla de sci-fi con cosas religiosas Es como que una mezcla de diferentes géneros, diferentes culturas, ¿verdad? Es una novela bien épica, que data desde la antigüedad, antes de los hombres En esta historia ustedes van a ver diferentes cosas que han pasado ya en la historia Por ejemplo, las pirámides, todas esas cosas, situaciones perdidas Pues en esa novela vemos cómo se desarrolla todo eso Que ha quedado como mitología Pero yo la novela, pues está todo de manera fantasiosa y épica y explicarlo, ¿no? ¿Dónde va a ser el release de la novela? Y me diste que verano, no tienen una fecha Sí, verano 2014, todavía no tenemos la fecha Aquí en Puerto Rico lo vamos a hacer en el Comis Megazón Cuando vayamos a presentar, sí, en Arecibo Por primera vez en Puerto Rico, pues va a ser en el Comis Megazón en Arecibo Pues donde Heriberto y ella nos han ayudado siempre, nos han dado la mano Y en Estados Unidos, pues estamos buscando diferentes localidades Pero ya estamos trabajando fuerte para que salga, salga para verano 2014 ¡Gracias! 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 Saludos Bueno, mi nombre es Carlos Sian Y como bien dije, yo organizo lo que viene siendo el Caribbean HTM Expo Que viene siendo una feria en la cual la gente viene en cosplay Y participan de este certamen en el cual se otorga un premio cash ¿Ok? Adicional a eso tenemos talentos en la tarima Tenemos magos Tenemos actos de circo Tenemos de todo O sea, you name it Tenemos todo tipo de talentos que no se ven en las diferentes convenciones O sea, tratamos de hacerlo lo más original posible En fin, es entretenimiento puro para pasarla chévere por dos días Carlos, te pregunto, ¿cómo surgió la idea de organizar el Caribbean Entertainment Expo? Te lo digo porque yo conozco y obviamente como sabes hemos ido a diferentes expos Y la meca del Expo es obviamente Comic Con San Diego Y lo que yo estoy viendo aquí, ya está el segundo día Es que tú cogiste esa parte de entretenimiento de Comic Con San Diego y la traiste acá Exactamente Es la que está como que es una de las inspiraciones Exactamente, eso es así, eso es una de las inspiraciones Y también yo participé mucho en lo que viene siendo el Festival Kaizen Porque yo empecé haciendo magia en el Festival Kaizen Después de ahí me convertí en lo que viene siendo el animador de Kaizen Y pues me encantó tanto el ambiente que quería organizar un concepto original Que viene siendo el Caribbean Entertainment Expo Y que no puedes contar, yo sé que este es el segundo Este es el segundo, sí Que no puedes contar que se vacina por ahí para el año que viene Que sorpresas tienes para el año que viene Si nos puedes decir algo, no sé Pues mira, tenemos muchas sorpresas Porque todavía no quiero decir nada Ese es el problema Ese es el problema Yo trato, yo trato de que digan algo Pero yo quiero Pero si te puedo decir algo Vienen cosas más grandes ¡Suscríbete! 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 de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Ya luego cuando empiece el evento va a estar abierta todos los días de 12 a 6 de la tarde. Y en el evento per se, ya por la noche va a haber boletería. Pero todo esto, si hay cupo para el evento, si se llena, la gente va a tener que esperar hasta el próximo día. Pero para detalles, los lujos de detalles, historia de los personajes, aquí tenemos a Doctor Fobia, que es uno de los... Uno de los personajes principales y de la historia de lo que ocurre aquí en el pueblo de Ravencrest. Si la gente quiere saber más de la historia, tiene que ir al site que es houseofobia.pr.com y ahí está toda la historia, el mapa de cómo llegar, ahí está todas las fechas, el calendario de fechas, y ahí está todo, cualquier duda se contesta ahí. ¡Suscríbete! 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 bien, lo dije bien, yo pensaba que le iba a decir mal y como van a ver, van a ver diferentes personales, el bus de él es de muchos mods gamers de computadora, ¿verdad Paul? Exacto, sí, lo que nosotros nos especializamos aquí es básicamente, bueno, lo más que a mí siempre me gusta crear las computadoras gamers, que son las que tú ves por aquí, estas computadoras corren cualquier tipo de videojuego que tú quieras tirar a ellos, también hacemos workstations para personas que trabajan en editaje de video o haciendo gráficas 3D, también tenemos, hacemos consultoría de computadora que vamos a tu negocio y tú nos dices, mira mi negocio se comporta de esta manera, ¿cómo yo puedo hacer mejor rendimiento? Pero lo más que hay siempre me gusta, que es mi pasión, son estas computadoras, obviamente nos tenemos que diversificar y cubrir todas las fases, trabajamos con laptops también customizados, laptops regulares, textos regulares también. Te pregunto, ¿qué es lo más que se solicita en el negocio, qué es lo más que se te piden? Yo sé que por lo que veo es más gamers, ¿qué es lo más que se te piden? Bueno, lo de gamers lo tenemos aquí porque eso es lo más que nos gusta, es lo menos que nos piden, pero a mí me encantaría estar todo el día sentado creando computadoras gamers, pero honestamente eso no es lo que siempre estamos haciendo en la mayoría del tiempo, lo más que nos dedicamos es en sincronización de data, vaqueo, rescate de data y remoción de virus. Háleme un poquito de las diferentes modificaciones que tienes aquí del tren, el tren nos fascina. Pues mira, ese tren que tú ves por allá ahora mismo se quedó sin agua y todo, pero si puedes ver le está saliendo humo por la chimenea, él corre, es una computadora que mandamos a pedir, son cantidades limitadas, y pues básicamente compramos las piezas que queríamos, las montamos de ese modelo, y es una computadora que si tú le pones un monitor, un teclado, un mouse, funciona como cualquier otra cosa y puedes jugar un juego. Te pregunto, las inspiraciones para estos diseños tan lindos, ¿cuáles son las inspiraciones? Bueno, en verdad las inspiraciones son, yo no sé dónde me viene la inspiración, igual que tú le puedes preguntar a un artista, ¿dónde le viene la inspiración para hacer tal cosa? Son cosas que yo veo esta pieza, y digo, como que contra, a mí me encantaría modificar esto, o sea, una pequeña cosita que yo veo, hace mi imaginación explotar, y yo digo, pues entonces voy a necesitar esto, más esto, más esto, espérate, me gustó esto, vámonos por este camino por acá, y poquito a poco voy creando mis creaciones, como esta que tú ves aquí, que esto es, otra computadora también, que que es en forma de araña, las arañas tienen ocho patas, pero esta tiene cuatro, pero entiendes, esa computadora funciona así como tú la ves puesta. Paul, ¿y dónde puedes conseguir información del negocio? Mira, pues nosotros tenemos, estamos por todos lados, nos puedes conseguir en Facebook, Facebook.com, perdón, diagonal, GoBandyTech, también si nos buscas en YouTube, escriben en Search Bar, Banditech, y en nuestra página de internet que es www.gobandytech.com, y también nos puedes llamar al 787-717-1180, te repito otra vez, 787-717-1180. Tienes un programa de radio, entonces. Ah, de verdad, eso se me olvida casi, tengo un programa de radio en Radio Oro que se llama Tecnología Hoy, que sale todos los miércoles de 8 de la noche a 8 y media, en el cual a veces cogemos llamadas telefónicas, usualmente hablamos sobre piezas de computadora y damos recomendaciones al público. Gracias Paul, gracias por estar con nosotros. Sí, mucho gusto, nos veremos pronto entonces, hasta luego. Gracias.